Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano y en este caso vamos con las últimas informaciones, últimas novedades, fichajes y también un poquito de rumores pero pocos, lo más importante es lo que ya sabemos oficial lo vamos a hablar de las tres regiones, Norteamérica, Latinoamérica y Europa así que sin más dilación, vamos con el vídeo y empezamos por la región de Norteamérica, en este caso con un roster que ya está confirmado y va a ser formado por OG, Child y Second Best lo que no tienen es organización, por eso el bueno de OG está buscando no sabemos si lo van a encontrar, pero lo que sí que sabemos al 100% seguro es que estos tres jugadores estarán jugando juntos para el año que viene en el segundo punto del día también para Norteamérica nos vamos con la Naconeta y en este caso Bobby, Kutesans y Chino van a formar roster también juntos y cuidado, porque aquí ya entramos en la sección de la rumorología se dice que hay un 90% de posibilidades de que este roster fiche por un equipo que estuvo en Wolves Elevate, Pioneers, no sé cuál será, pero sí que parece que tienen conversaciones bastante adelantadas saltamos ahora para Sudamérica y lo que hacemos es continuar con la Naconeta y en este caso para confirmar que las dos organizaciones fuertes del año pasado en Latinoamérica no continuarán, eso sí, los jugadores van a permanecer unidos lo que no sabemos tampoco es si por ejemplo Roll seguirá detrás del equipo de Foot no como Foot porque Foot abandona, pero sí que seguirá siendo el entrenador de P.E.K.A. Motted Jubileo o querrá dar el salto a otra región o a otro equipo la verdad es que espero que los dos equipos más fuertes de Latinoamérica encuentren organización ya que la salida de Space Station Gaming y Footy Sport yo creo que es una mala noticia y nos vamos con otro roster que puede dar mucho que hablar para Sudamérica en el año que viene y en este caso Ice Crow, KVR y Wesley formarán equipo junto con Diego Wang se van definiendo los equipos de la región como bien dice el bueno de Naco y veremos a ver si también encuentran pues no sé una organización que los apoye volvemos de nuevo con la región de Norteamérica y en este caso para un anuncio que acabo de ver yo mientras grababa el vídeo y es que tenemos a Zolan, Fade y Tyrant como un equipo único, hay dos jugadores aquí que estaban en Thry Gaming y no sabemos si les han echado a la calle o simplemente han sido ellos los que se han ido el caso es que están buscando una organización que los represente para el siguiente Brawl Sports Season por lo cual mucha suerte para ellos y aquí vamos ya directamente con informaciones de las cuales no os puedo adjuntar ningún documento gráfico porque son cosas que a mí me han contado a pesar de que no voy preguntando por ahí que conste no quiero preguntar a los jugadores directamente, no quiero ponerles en la tesitura de que me lo tengan que contar y en este caso vamos a hablar de Norteamérica y es que se supone que el debate no seguirá el rumor viene propiciado por un jugador y no puedo dar más información porque me han pedido expresamente que no lo haga el siguiente punto que me ha dejado patidifuso porque no me lo esperaba para nada es el rumor de que en teoría Z Division va a continuar como un roster unido yo pensaba que no, yo pensaba que se iban a romper incluso había dicho que algún jugador podía recaer en SK en mi vídeo anterior parece que el roster continúa lo que no está tan claro es que Z Division siga como organización apoyando este mismo roster otra cosa importante, parece que el E9 está fuera de SK eso es un rumor pero casi que lo elevaría a algo más consolidado es decir, parece que es seguro lo que sí que es un rumor es que se supone que SK haya encontrado un tercer jugador el cual no tengo ni idea de cuál es podéis poner en la caja de comentarios vuestra opinión y el último punto en este caso también para Europa es para Papa Chaos se supone que ha confirmado en un directo yo no lo he encontrado pero se supone que ha confirmado en un directo que no seguirá en Replitotem el año que viene en el vídeo anterior os mostré un tuit de él en el cual decía que estaba buscando ofertas de otros equipos y parece que esto va un poquito más allá porque ya parece que el propio jugador está diciendo que no va a continuar no sabemos dónde recaer a Chaos en caso de salir de Replitotem pero lo que sí que se rumorea es que Replitotem también ha encontrado un tercer jugador y se supone que es un jugador que no estuvo en el mundial no sé quién puede ser se me ocurren jugadores por ejemplo como Blacksy que sabemos el nivel que tiene, brutal pero que no estuvo en Walls no sé si a lo mejor podrían ir por ahí los tiros y a pesar de que no he encontrado nada de información de Chaos diciendo que se iba de Replitotem sí que he encontrado esto a ver si conmezco al Chitetampo para que me fiche me voy a Japón y ganamos el mundial tío yo se lo he dicho yo se lo he dicho al Chitetampo bro conmigo ganamos el mundial fácil los dos mejores jugadores del mundo a nivel individual fácil bro cuidado porque hay otro rumor en la región de Asia y es que dicen que Crazy Recon no va a continuar con el mismo roster y que algún jugador se va a marchar ya sabéis que hay uno que no dio especialmente el nivel lo tenéis también en mi vídeo del top 20 mejores jugadores del 2024 no hace falta que le esté tirando en bucle dardos a ver yo no lo veo yo no veo esto por ningún lado es decir no lo veo pero oye son rumores como he dicho y hasta aquí las últimas informaciones en cuanto a fichajes y rumores si queréis más vídeos como este pues dejarle un like y una suscripción si sois nuevos por aquí y yo iré subiendo pues no sé cada semana, cada 15 días, cada mes si veo que estos vídeos tienen apoyo pues una actualización de todo lo que está ocurriendo en el mundo competitivo por supuesto cuando salga el rulebook lo traeré también al canal para explicar un poquito como van a ser las money final y cualquier información que salga de Brawl Stars eSport también la voy a traer aquí al canal así que nada más muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias! ¡Gracias!